hola mi gente bella y querida qué tal soy sandra rosy y en este nuevo vídeo te vengo a hablar de la finca cantora de esa supuesta venta y yo en mi vídeo dije la supuesta venta de cantora porque esto era una noticia que sacaba viva la vida te digo que yo en mi vídeo pues dije la supuesta venta de cantora porque de hecho a partir de vida la vida pues todos los medios de comunicación se han hecho eco qué pasa que supuestamente había un contrato de confidencialidad que habría firmado el empresario para que no los medios de comunicación pues no se enterasen de esta transacción que estaba haciendo isabel pantoja en ese vídeo se decía que equipo rivera pues había puesto muchas trabas ahora ha salido kiko rivera e irene rosales pero cada uno por su lado y dice kiko rivera que supuestamente nadie se ha puesto en contacto con él que nada que no sabe nada de la venta nadie le ha comentado nada esto lo dice kiko rivera no es el único que desmiente la noticia también lo ha hecho agustín pantoja a su círculo más cercano esto supuestamente no porque ya sabemos que agustín pantoja pues no es de mucho hablar y menos con los medios de comunicación entonces no obstante hay quien asegura que lo único que quieren es proteger la operación y que la venta de cantora es una realidad a sol de hoy al sol de hoy entonces tal y como avanzó viva la vida estas negociaciones están muy avanzadas e isabel pantoja habría firmado ya un contrato de arras lo que indicaría que la operación está a punto de cerrarse el comprador es anónimo y así desea seguir siéndolo por lo que ha hecho firmar a la tornadillera y no como dije yo al principio que era ella a él aunque el domingo el sábado perdón cuando hice ese vídeo decía que había sido ella quien había pedido al empresario un contrato de confidencialidad pero ayer salía que era el empresario quien había pedido a isabel pantoja este contrato de confidencialidad el nuevo y supuesto propio propietario de cantora ha comprado no sólo la finca sino también la deuda que pesa sobre ella liberando así a isabel pantoja y a kiko ribera de sus problemas con hacienda en la operación también a adquirir y adquirido el famoso ático de fuengirola hay propiedad de isabel pantoja esto en un sentido es una liberación enorme para isabel pantoja pero yo también digo que porque esta persona tiene tanto interés en cantora y este porque mucho se ha dicho que esta hacienda este esta finca pues no es muy productiva no 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 lo sé pero lo cierto es que este empresario ha estado supuestamente muy interesado y es el que ha querido pues dar ese dinero y liberar la deuda que tiene este isabel pantoja con hacienda porque esta cantora estaba hipotecada en todo caso pues a mí me alegra muchísimo si esto llegase a ser cierto verídico que sea verdad pues a mí me encantaría ya lo dije en mi vida anterior porque isabel pantoja se liberase de deudas porque el tener deudas representa una mochila muy pesada no y aparte de todo eso que empezase su vida en otro país que hiciese las cuentas de las cosas bien desde un principio de este digamos desde esta segunda oportunidad que va a tener que se busque siempre buenos consejeros verdad que no le digan mira firma aquí esto te conviene y resulta que no o que no se sigan haciendo cosas a espaldas de ella que por lo visto ella siempre ha delegado todas las cuestiones administrativas y de negocios y de y de su propia carrera en manos de agustín y de otras personas no y aparte de todo eso pues no sé de aquí en adelante que va a contar kiko rivera lo cierto es que kiko rivera pues siempre dice lo contrario a lo que sale en las noticias es decir yo pensé que él iba o al menos que se esté haciendo el que no sabe para no dar información por el contrato de de confidencialidad pero lo que sí no me extrañaría pues es que hiciera una exclusiva no más adelante hablando de este tema yo me imagino que en salva me puede estarán como locos y en la revista de lecturas de que de detalles de esta transacción no sé cómo lo va a vender lo cierto es que ya conocemos que kiko rivera vende todo habla de todo y todo lo que sea acrecentar algún problema en su vida o de su madre pues él lo vende que eso es así no bueno mi gente bella esto era lo que te quería comentar en este vídeo si te ha gustado como siempre te digo regálame tu like que sabemos que a los youtubers nos viene de maravilla y por otro lado si nunca me habías escuchado me has escuchado te ha gustado te ha parecido bien suscríbete y no te olvides activar la campanita para que youtube te avise que he subido un vídeo que estoy estrenando algún vídeo o que estoy haciendo algún directo que ya me toca hacer algún directito en cualquier momento un besazo enorme mi gente bella y hasta el próximo vídeo chao